¿Qué es el Fútbol de Colombia? Principalmente en el macroevento llamado Juegos Olímpicos en Río en 2016 ¿Y qué consecuencias más puede traer al fútbol y al deporte boliviano en particular? Porque esa incidencia de la no participación en los Juegos Olímpicos sería muy frustrante Bueno, la encargada nos respondió esto, estaba subiendo a un avión, estaba trasladándose me parece que al Uruguay de Europa Consecuentemente presumo que ya responderá una segunda nota al Comité Olímpico con relación a ver qué significa esto en términos generales Qué significa este no cumplimiento por una disciplina, por un deporte a el demás de los deportes Entiendo que no tengo esa respuesta, seguramente nos las darán entre el día de hoy o mañana y haremos pública la misma Consecuentemente hay que esperar y obviamente esperemos que esto se resuelva a la brevedad posible En bien de la práctica deportiva integral de todas las federaciones nacionales ¿Se vería perjudicado el deporte nacional por esta actitud del fútbol boliviano? Bueno, esperaríamos la respuesta de la UADA AMA y efectivamente ahí tendríamos que adoptar una respuesta con relación a lo que plantea la misma Entiendo que esta primera nota atribuye esto exclusivamente al fútbol, pero entiendo que se ha pedido que se nos aclare qué significa su resolución Y obviamente en base a esa responderemos a la misma ¿Usted tiene algún tiempo previsto para alguna respuesta inmediata? Estamos a la expectativa de que ellos nos respondan ante nuestras inquietudes y en mérito a la respuesta que llegue seguramente oraremos Y esperemos que esto simplemente sea un proceso de tramitación Se ha hablado ya de crear un laboratorio, una agencia nacional y en el caso de que no se pueda Efectivamente hay que crear una agencia regional de control antidopaje entre las ciudades o entre los países Estuviera Paraguay, Bolivia, Perú y un cuarto país para minorar los costos Evidentemente el tema mayor es aquí que las muestras en los laboratorios certificados son muy onerosas Están en torno a 500 dólares cada una de ellas y efectivamente hay un problema de carácter financiero en el país ¿Qué se podrá hacer en defensa de esta situación? Bueno, Bolivia ha sido respetuosa de lo que tienen que ver todas las federaciones nacionales En cuanto al fútbol hay que resolver el problema y entiendo que hay antecedentes positivos Bolivia ha organizado un torneo en 2009 en la ciudad de Sucre Y absolutamente todas las pruebas se han hecho en el laboratorio de Colombia Consecuentemente no hay precedente de otra disciplina que no haya cumplido con lo requerido por la UADA Consecuentemente analizaremos el tema del fútbol y espero que podamos concluir esto la verdad posible ¿Cómo se llama la encargada de la UADA? Bueno, esta nota nos la remite la encargada regional, en este caso, caramba, justo recercicado Es la señora María José Pesecutri, directora de la Oficina Regional Latinoamérica Agencia Mundial Antidopaje UADA-AMA